Yo, mira, sabes que yo te gano hermano en este plan A mi que me van a contar si yo me pongo a ferrar Sancho, eres un toyaco, otro más Que haces chiquiendo a todas las mujeres por el Instagram Pero bueno, sabes que yo te gano y en este día Con Sancho tenían melancolía Sobre todo en Navidad ese día Dijo por Dios, vuelvo y tengo la botella de ron vacía Pero Sancho, ¿cómo me puedes hacer eso? No entiende por qué tiene la mente en progreso Mira este ley, ¿sabéis por qué estaba bokeado? Porque Sancho no le dejó jugar a la play Y Quijote estaba como un medio mosqueado ¿Por qué? Eso nunca había sido de su agrado Pues sabes que te gano en la tarima Sancho era un toyaco gordo pero se hacía las fotos desde arriba Y así quedaba mucho mejor Al menos eso es lo que he podido entender yo Pues sabes que, mira, que me quedece Ahora espero que te metas tú con Sancho Que el cabrón se lo merece Mira, esto es lo que tengo y ha pasado, primo Pues sabes que lo voy a dejar de ruido Ahora se ha vocalizado bien así que le pedimos un ruido Porque si fallamos el problema en nuestros oídos Ha estado bastante guay Si me pongo a improvisar, esto es lo que hay Pues mira cómo yo hago la balanza Me voy a poner a comer como un toyaco Y a mí sí me saldrá la panza Bueno, vamos a ver qué nos ha pasado con Sancho No, un poquito Una manita arriba aquí Y vamos a ver, vamos a jugar con esta frase ¡Ah, sí! ¿Tú vamos? ¡Ya! ¡Bien! ¡Ah, sí! Y yo, Sancho, tenemos un problema Eres un bella cuero Eres un bella cuero Eres un bella cuero Y te la cuero ¡Bien! ¡Bien! Sancho me venía con ínfulas varias Porque en realidad no le regalé la ínsula barataria Y Sancho Panza quería venganza Pero en realidad yo le traje un ataque a ultranza Y le dije ¿Por qué vienes a por mí? ¿Por qué tanta venganza? Porque tenía envidia de que yo sí tuviera la panza Decían ¡Collo! Arca no lo hace sin póker Parece que el de las frases me lo han enviado de toque Porque no veas las frases que me suelta Arca no lo reinventa Simplemente ahora mismo representa ¿Qué le pasaba a Sancho Panza con este? A estas torturas era una locura transitoria ¡Ya está! En realidad no me quejo Y Don Quijote vio a un superhéroe y le pidió consejo Le dijo ¿Cómo podemos seguir esta novela? Y él le dijo Pues para empezar quema mi escuela Y ya está En realidad la cosa estaba quieta Y Don Quijote fue a visitar Pueblo Paleta Y entonces Dime qué es lo que sucedió Pues fue con este chavalito que era como Dios Y ya está Por esto a estas alturas Cuenta como él a Don Quijote le solucionó las aventuras Las aventuras de las Goyas